Hola, bienvenidos a todos, le hablaremos sobre los deberes y derechos de los universitarios en la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno. Integrantes, Priscila Onari Fernández, Anaís Saucedo Poñe, María Belén Rocha Díaz, Daniel Rivera Arázoga, Yoazir Ayrton Roque Uchallo, de la materia de metodología de la investigación, con la licenciada Rosalía Arande. Introducción. Todo estudiante universitario cuenta con diversos derechos que le garantizan su calidad como estudiante. De igual manera, debe cumplir con ciertos deberes. Es de vital importancia entender y conocer la situación de los alumnos en la universidad, tomando en cuenta su condición privilegiada de estudiante. Abocándonos hacia el derecho, podemos decir que todo alumno lo tiene al recibir la mejor preparación posible. Derecho a ser educado y capacitado para desarrollar un trabajo socialmente útil. Derecho que compromete a todos los sectores que integran la universidad. No solo se debe pretender dar a los alumnos los conocimientos fundamentales y a su vez los más avanzados conciernos a una disciplina específica, sino que la universidad tiene como meta fundamental de formar mejores ciudadanos. De esta manera podemos decir que los derechos crean obligaciones y es en esa parte que el estudiante como elemento de integración de la universidad tiene el deber primordial de esforzarse para alcanzar esa preparación que le brinda la institución, así como de aprovechar las oportunidades que la misma le ofrece cumpliendo claramente los derechos y deberes como estudiante universitario. En el artículo 111 del estatuto orgánico, donde se pueden ver los deberes y derechos de los estudiantes universitarios, hablaremos sobre, en el artículo 111 hablaremos sobre los deberes fundamentales de los estudiantes universitarios. Un deber es preservar y acrecentar la dignidad, los valores éticos y el prestigio de la universidad. Tiene el deber de participar de manera activa en las actividades académicas de investigación, extensión, interacción social, cultural y deportiva de la universidad. El deber a dedicarse en la forma más intensa posible a la misión universitaria, tanto con el fin de adquirir como en su educación humanística, ética, la extensión cultural y el servicio a sus compañeros en la universidad y en la sociedad en su conjunto. Tiene el deber de fortalecer y vigilar sus organismos representativos, inscribiéndose y participando en las sociedades estudiantiles. Tiene el deber de defender los principios básicos de la universidad señalado en el artículo 4 del presente estatuto. El deber de asistir regularmente a clases, el deber de cumplir las comisiones y tareas que les encomiende la universidad por medio de sus órganos de co-gobierno y autoridades académicas. El deber de cumplir estrictamente las normas y disposiciones que dictan los órganos superiores de la universidad. El deber de denunciar faltas y vulneración de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, así como de no incurrir en estas. Tiene el deber de cumplir con las prescripciones del presente estatuto y las normativas de la universidad. El deber de cuidar y preservar los bienes y el patrimonio de los conocimientos tangibles e intangibles de la universidad. Buenas tardes licenciada, buenas tardes compañeros. Bueno, yo voy a seguir con el artículo 112. Son derechos fundamentales de los estudiantes universitarios al respeto a su condición de estudiante y al estímulo adecuado para el exitoso logro de sus aspiraciones de educación superior y formación profesional. A la libertad de opinión, de ideología y de conciencia. A la facultad de formar asociaciones estudiantiles libremente. A recibir una enseñanza eficiente y eficaz sin otras limitaciones que las derivadas de su capacidad, dedicación y moralidad. A recibir servicios de bienestar estudiantil, asistencia social y seguro de salud. A la participación efectiva en el gobierno universitario como electores y elegidos según la reglamentación y el ordenamiento interno. A ser atendido en sus peticiones orales o escritas. A recibir una respuesta formal y oportuna por parte de los órganos de gobierno universitario. A postular auxiliaturas, becas y otras funciones propias de la universidad. Conforme a su reglamentación y a ser remunerados en caso de asumirla. A postular becas y así como participar en seminarios, congresos, viajes de estudio y otras oportunidades de acuerdo a su rendimiento académico. A la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional de acuerdo al reglamento. A ser evaluados objetiva y transparentemente en un rendimiento académico y conocer oportunamente los resultados de su evaluación y de demás disposiciones contempladas en el reglamento del régimen estudiantil del sistema de la universidad boliviana. A recibir prestaciones de salud en el marco de constitución política del estado. Objetivo general. Derechos y deberes de los universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Mediante recopilación de información, encuestas y análisis de las mismas. Para conocer y difundir esta información a toda la comunidad universitaria. Objetivo específico. Recopilar información del tema a investigar. Presentar una encuesta a la comunidad universitaria. Identificar el porcentaje de los universitarios que tiene conocimiento de sus derechos y deberes. Difundir mediante video la información. Desarrollo del tema. Desarrollo del tema. El 35 por ciento de siete. No conoce algunos de sus derechos y deberes y el 20 por ciento. 20 por ciento de cuatro. Conoce su derecho y deberes. Continuando, ¿sabía usted que tiene el derecho a postular a la auxiliatura, beca y otras funciones propias de la universidad y a recibir un pago en caso de asumirlo? Un 65% nos dijo que sabe que tiene el derecho a postular a esta auxiliatura, beca y otras funciones de la universidad, y un 35% nos dijo que no sabe que tiene el derecho a postular a estas auxiliaturas, beca y otras funciones de la universidad. Otra pregunta, ¿sabía usted que tiene el deber de informarse de los procesos académicos y administrativos? Un 60% nos dijo que sabe que tiene el deber de informarse de los procesos académicos y administrativos. Un 40% nos dijo que no sabe que tiene el deber de informarse de los procesos académicos y administrativos. Bueno, continuando con la encuesta, considera que tus derechos han sido violentados una vez, el 40% de los cuales son 8 personas, considera que se han violentado sus derechos, el otro 40%, que son 8 estudiantes también, consideran que no se han violentado sus derechos, y por último el 20%, que son 4 personas, consideran que nunca se han violentado sus derechos. Y aquí otra pregunta, ¿sabía usted que tiene el derecho a beneficios como la asistencia social y seguro de salud? El 85%, que equivale a 17 personas, sabe que tiene el derecho a estos beneficios, y el otro 15% de los cuales son 3, no sabe que tiene el derecho a estos beneficios. ¿Sabía usted que puede participar en las actividades académicas de la universidad, así como la interacción social, cultural y deportiva? Aquí el 25% de los cuales son 5 estudiantes, no saben que pueden participar de estas actividades, y el otro 75%, que es las 15 personas, saben que pueden participar de estas actividades. ¿Sabía usted que tiene el derecho a postular a becas, congresos, viajes de estudio y otras oportunidades de acuerdo a su rendimiento académico? Solamente el 30%, que son 6 personas, no saben que cuentan con estos beneficios, y el otro 70%, que son 14 personas, saben que cuentan con estos beneficios. Les doy la palabra a mi compañera. Otra pregunta que nos hicimos en las encuestas, ¿sabía usted que tiene el derecho a las manifestaciones, huelga, cuando algo no anda bien con las autoridades académicas? Otra pregunta, ¿sabía usted que tiene el deber de cumplir estrictamente las normas y disposiciones que dicten los órganos superiores de la universidad? Un 25% nos dijo que no sabe que tiene el deber de cumplir todas estas normas de las autoridades, y un 75% nos dijo que sí sabe que tienen el deber de cumplir las normas de todas las autoridades. le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, siguiendo con las encuestas, la siguiente pregunta es, ¿cree que las autoridades toman medidas para proteger tus derechos universitarios? El 25% de los estudiantes sí creen que las autoridades, perdón, el 25% de los estudiantes creen que las autoridades no toman las medidas necesarias para proteger los derechos universitarios o medidas como el seguro universitario, registros universitarios, el poder ser informados, brindados de información de sus derechos al ingresar al estatuto orgánico. Las conclusiones. Se ha visto que en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el 45% de los estudiantes desconocen cuáles son sus deberes y derechos universitarios de acuerdo a las encuestas realizadas. Los encuestados, en su mayoría, consideran que las autoridades universitarias no toman las medidas correspondientes para defender sus derechos como universitarios. Se concluye que el 35% de estudiantes no sabe que tiene el derecho a postular auxiliatura, becas y otras funciones de la universidad. Entonces, se ha determinado mediante las encuestas que el 40% de estudiantes no sabe que tiene el deber de informarse de los procesos académicos y administrativos que tiene la universidad. Y terminando las recomendaciones. Se recomienda que las autoridades hagan conocer sobre los deberes y derechos de los universitarios. También se recomienda que el defensor de estos deberes y derechos no sea político para que pueda defender los deberes y derechos de los universitarios. También se recomienda que las autoridades universitarias difundan la información acerca de los derechos que tiene cada estudiante, así como de los beneficios de los que pueden acceder. Y por último, se sugiere que se difunda información de los deberes del estudiante como ser el deber de informarse de los procesos académicos como administrativos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Gracias.